La consejera ha presidido esta mañana los actos con los que el Ayuntamiento de Fuenzalidad ha querido manajear al vino y ha aprovechado la oportunidad para felicitar a los viticultores y bodegueros de la región por el esfuerzo que se ha realizado en cuanto a la comercialización en la pasada campaña. Un ejercicio difícil en el que se contaba con una producción superior a la media en nuestra región. Ha augurado un buen desenlace de campaña. Podemos decir que a fecha 31 de julio y con datos provisionales en este momento en Castilla-La Mancha tenemos 10,4 millones de estólitros de vino. Eso significa que han hecho un tremendo esfuerzo para comercializar el vino en esta campaña pasada. De marzo ahora a 31 de julio se han reducido las existencias de vino en más de un 43%. La consejera se ha pronunciado sobre la suspensión del veto ruso por parte de la Unión Europea que afecta al sector hortofrutícola de la región. Soriano dice que desde la consejería se está esperando a nuevas negociaciones. Y confiamos en que se ponga en marcha de nuevo esta medida y además que se ponga en marcha con carácter retroactivo para que las solicitudes que se han podido presentar estos días también tengan cabida cuando se ponga en marcha de nuevo este tipo de ayudas. Estas declaraciones se han hecho en una visita que la consejera ha realizado a las fiestas de Fuensalida. Se trata de una deferencia que el consistorio de Fuensalida ha tenido con el vino, uno de los motores económicos del pueblo. En la jornada de hoy no han faltado las catas comentadas y las degustaciones de los caldos que conforman la denominación de origen mentrida.